Nuestra administración se ha caracterizado por apoyar la educación, la cultura, la seguridad a cada uno de los directores de área brindándoles las herramientas necesarias para un mejor desempeño en su trabajo expresó el presidente municipal de Atitalakia, Paulino Jaime Reyes Galindo durante la entrega de muebles a la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres El EDI señaló que se invirtieron aproximadamente 30 mil pesos en la compra de muebles como libreros, escritorios, sillones, bancos, entre otros De igual manera se remodelaron las instalaciones donde se albergan las oficinas para dividir los módulos de servicio a la ciudadanía con el objetivo de brindar la confidencialidad de las mujeres que acuden a solicitar ayuda a la instancia sobre todo cuando de violencia hacia ella se trata Reyes Galindo mencionó que estas acciones aunque favorecen directamente a los servidores públicos el beneficio se refleja en la ciudadanía ya que acondicionar las oficinas del gobierno es una prioridad sobre todo cuando de brindar mejores servicios a las mujeres se trata